¡Suscríbete al canal! Si no es que no se alcance, no le guste... ¡No! ¡No le guste! ¡Un chepanzo! No, la cuestión... Eso ya es flexibilidad, Gabriel. Pero bueno, no, no, no. La onda de todos estos es que el tiempo es hacia adelante. Sí puedes viajar en el tiempo. De hecho, todos los días estamos viajando en el tiempo. Hacia adelante, nada más. Pero bueno, retomando. Lo chido de esto es que tienes que ver Comando Ninja. Es la cosa más... En el momento que... Le vuelan a un güey de un plomazo. Sí, es un plomazo, ¿no? Como el de Predator cuando sale el ninja, sí. El güey dura 20 minutos. Todavía agarra una AK-47 y dispara como 20 minutos. Corte a... Sí, desangrarse. Aunque sacando un chingo desangrarla. Oye, supera la escena esa famosísima de un bigotón que no sé de qué película es. Seguramente de los de Almada que lo empiezan a plomear como 25 veces en cámara lenta. No, de los de Almada es extranjera. Y no tiene más de... No sé, pero qué buena pinche película. O sea, ¿está al nivel? Casi, casi, güey. Tiene mejores efectos. Ah, eso sí. Sí, sí, sí. Y supongo que también vuelan las pieles. No, tiene... Freetities Everywhere. Ok. Así... No hay razón. Desnudo y Necesario, parte 1, parte 2, parte 3. Van 30 segundos en esta película y ya tenemos... Chica Sexy, o también Onda Scarface. Chica Sexy, Mega Sexy, Onda... ¿Qué te gusta Carmen Electra? No, Apolonia Cotero. Ok. Así, desde el estilo Apolonia Cotero. En los 80's que era el hit Apolonia Cotero, güey. Traje de baño así totalmente chentero. Había abierto tal... Con el malo, maloso así bien narcotraficante. Una película de Tarantino en la alberca. Va saliendo así todos dices, güey, esta tipa tiene algo que ver eventualmente. No tiene nada que ver en la movie. Nada más es... Sales de la alberca con el traje de baño mojado. Mientras todas las chicas de alrededor... Freetities Everywhere. Como película ochentera, güey. Güey, nada más faltó para que fuera digno de... Que estuviera tal cual el grupo musical... Faltó nada más... Tocando los tigres o lo que sea su rola mientras se arman los plomazos. No yo hago. No yo hago, güey. Vamos a la playa. ¿Cuál era el juego? ¿Cuál era el güey que salía bailando con el bajo? ¿Era de los temerarios? ¿De los temenacos? ¿Era de los temenacos, güey? ¿Entonces los temenacos, no, güey? ¿O de cuál era? ¿Los books? Sí, eran una cosa, los temerarios, eran otra. O sea, todos eran iguales esas madres. Pero, te digo... Oye, no, sí está al nivel, güey. Güey, no tienes idea de la... No, no tiene madre, güey. Y no has visto nada, güey. No, pero es una hora y veinte... De suspenso, de emoción. Tiene mermation, massacration, decimation. Desnudation. Desnudation, güey. Innecesario, pero necesario. O sea... Pero indispensable. O sea, tiene todo lo que una B-Movie pinche que no va a juntar varo. Y, así de sencillo, suplicaría un smash hit de verano. No, tiene... Con lo divertido, sí. Es una película, sí. Es una película que sabe que no va a ser varo, por eso la ponen abierta en YouTube. Y la ponen con los campos de bonita. Un detalle nada más, es un proyecto que se financió vía Kickstarter. Fue de, vamos a hacer tributo, vamos a hacer un desmadre. Nadie nos va a pagar por esto. Miren la cara de mi carnalito. Es que yo vi la escena de la pizza donde sale el... Güey, es que a cualquiera se le caería la toalla si te sacan un arma. Ay. Abre la puerta, sacan la pistola. ¡Oh, sí, sí! No, pero lo más chido, y aunque no lo crean, en esta película sale Schwarzenegger. Ya lo vi, de general. No. ¿O qué fue? No. Ah, oye, un buen parecido. No, sale Schwarzenegger. Así, sale Schwarzenegger. Sí, no es Schwarzenegger, es Schwarzenegger. No, es Schwarzenegger. Es el Gobernator. Ah, como personaje. Schwarzenegger. Arnold. Arnold Sarni sale ahí. Güey, se ve que no le alcanza ya para darle la manutención a la guatemalteca. No, eso. Eso, tu comentario fue totalmente racista. Lo pruebo. Lo pruebo. Güey, tú no has oído la frase de no enseñes, no le des comida a un hombre, enséñalo, pescar, güey. No, no, pescar, güey. No, es más difícil que pescar pescado. Ah, hay muchos güeyes que pescan, güeyes, en estas pechas. Llega un F-14, en tres minutos aterriza, lo rescatan y despega el avión. En tres minutos, no, dos minutos, los principios de física están completamente revisados. No, déjalos, de física, güey, de la lógica. ¿En qué momento? ¿Qué harier ni qué nada? Güey, tiene acá parte movimiento Yoda, porque tiene los ojos vendados, porque si no, no puede derrotar al enemigo, obviamente, porque es tan cabrón el enemigo que lo tienes que derrotar. Si con los ojos abiertos no puedes ir a los ojos. Una referencia rápida precisamente a Depredador, pero recordemos que otros de los personajes por eso, y Terminator y todo lo que tú quieras, por eso es Comando Ninja y aparece en el mismo trailer de, para tener un Comando Ninja, solo lo puede hacer otro Comando Ninja, que lo van a ver y que hay viajes en el tiempo, tienes todo el desmadre, o sea, hay momentos en los cuales ya no sabes qué estás viendo, pero no te importa por el desmadre que trae. Rápidamente hay el comercial, ahí busquen en mi timeline en Facebook, está público, donde precisamente hicimos un commentary track, donde ustedes se ponen a leerlo sin ver la película y se van a divertir. Pongan la película y pónganse a leerlo y se van a divertir más. Sí, no, 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 está impresionante, aparte este, lo más chido de todo esto es cuando se tapa los ojos, no nada más, es una cuestión de percepción de realidad. ¡Mueve las orejas, güey! ¡Como Yoda! ¡Como Yoda, exactamente! ¡Como Yoda! ¡Como Yoda, sí! ¡Como Yoda, sí! Sí, de hecho sí, hace la referencia a Star Wars, la clásica de, ¿entrenó a otro Comando Ninja maestro? Sí, pero se lo llevó el lado oscuro. ¡Wey! Lo más chido es los muñecos de acción, güey. ¡Ah, exactamente! ¡Uy, güey! No, 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 hay un chemono que le vuela en el brazo, va corriendo y obviamente pues tienes que aventarte el efecto. ¡Me encanta que lo va a actuar! ¡No, no, no, tienes que actuarlo, güey! ¡No, es que ahorita, es que es lo que improvisa la sección! ¡Ah, está improvisando! ¡Ah, sí, eso! ¡Ok, sí, vean, vean! Así de que no se ve, pero le ves el brazo así de que... ¡Le ves el bulto abajo de la playera! ¡Wey, está genial! Una estrella ninja, un shuriken... ¿Por qué no me acordás el nombre del shuriken? Para matar a dos güeyes. Con un shuriken mata a dos güeyes. El pinche Capitán de América se noquea con un escudo como cuatro, güey. ¿Cuál es el pedo? No, 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 pero acá dices, bueno, están en distancia con el escudo, no, no, no. Es que pegó en placa de titanio, güey. Acá está uno y el otro está como por allá, casi como a la entrada de la plaza, y los mata así al mismo tiempo, güey. No, es una chulada de película. Hace el demo como que vas a meter la estrella. Así. Y aparte, al mismo tiempo. Así. ¡Ah, carajo! De ese nivel, güey. Eso no se había visto desde Wanted. No, no, no. Con la bala curva. No, está más cañón porque la bala... ¿Desde qué? La bala te caí en una circunferencia perfecta, güey. La bala se curva. Un shuriken se clava. O sea, porque aparte se los clava en los ojos. Explícame cómo puedo, maldito. No me expliques nada. Por eso es como un don ninja. Güey. Tiene los conocimientos de... Manejan, aparte, el mejor brazo cyborg que vas a ver en tu vida. Sí, lo siento, Buki, pero ya. Güey, el mejor brazo cyborg. Así, de ese nivel. Ajá. Y el de Terminator 2. Güey. Eso es basura, comparación de este efecto. Oye, pero... Aparte es Back in Time and Handsome. Oye, pero, a ver. Si la comparamos con una de su nicho, evidentemente es este... ¿Cuál de todas de las que hemos visto ahí? Con Fury, ¿no? No, está por abajo de Fury. Pero, ¿es más ochentera o menos ochentera? Más ochentera. Sí, ¿no? Estamos ochentera. Esto es ochentera del videocentro, güey. Creo que es la categoría, ¿eh? Es ochentera de Videovisa. Así, con el logo de Videovisa. Así, cañón. De naranja. Así, cañón, cañón. Pero es que tiene todo lo de los home videos de México. Que hicieron también de los noventas. Te parece el hermano de Peniche que acusaban de asesinato. Así honda Brandon Lee. Más chafa. Pero más divertida. Ya que... Si sobrevives los primeros dos minutos... O sea, si sobrevives el primer... Ya acabas. Si sobrevives el primer desnudo innecesario, pero indispensable para atraparte... Te aventaste a la movie. A ver, a ver, a ver. Dime quién es el puñal que le cambian el primer desnudo innecesario. Te puedo sacar una gran lista de güeyes que no me escuchan, cabrón. No créanme. Por ejemplo, Don Visto, güey. Bueno, eso no lo va a ver, güey. Créeme. Créeme que así de ese nivel. Pero no, es una maldita joya. Güey, hacen referencia a... ¿Qué es? ¿Thunderdome? Sí, las dos de... Ah, porque hay un Thunderdome. Entonces, más Max. Más Max la segunda. Y más Max la primera. Cuando llegan y están acá todos en el desierto, güey. Ves a la hija... Porque se la llevan del pasado hacia el futuro de una niña. Y obviamente no hay nada más reconfortante que reencontrarte con tu hija perdida en el tiempo. Que creció y se convirtió en una... Babe. Porn star, sí. Con sociópata. Sociópata ochentera, güey. Y aparte con acento australiano. O sea, tiene... Siendo que nació en Idaho. De hecho, sí, güey. De hecho, sí. O sea, es la cosa más divertida. Y el soundtrack no tiene madre. Que está completo en YouTube para que lo chequen. Ajá. El soundtrack es impresionantemente bueno, güey. Pero sí, bueno y lo que le sigue. O sea, neta, si tienes una hora y media de tu tiempo que quieres perder, ve Comando Ninja. No, o sea, te vas a reír. Yo no lo madre, eh. Si no te encabronas... Porque ya ves que hay mucha gente que va a ver... Niña, 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 niña... No, no, güey. O sea, velo como lo que es. Un churro de Kickstarter que no va a pasar de ahí de YouTube. Y aparte tiene Pretty News, güey. Y tiene a la Polonia Potero acá bien super sexy saliendo de la alberca. Y tiene dos ninjas peleando, como estamos viendo en este momento. Eso es genial. Eso es genial. Eso supongo que también hace referencia a todas las películas de ninjas. Ah, claro. Sí, ninja americano, uno, dos, tres, cuatro, ninja mexicano. Sí, ya se referí. El charro ninja mexicano. ¿Cómo se llama la de... no era octagón, era pentagón? Pentagón. Pentagón, no, que de ahí salió el nombre de octagón. No, primero fue octagón y luego su rival pentagón. El pentagón es el rudo. Ajá, pero la película salió antes. No, primero fue octagón. De hecho, pentagón era el enemigo de octagón en eso. ¿Por qué eran qué? Era Atlantis y octagón contra... No, era Atlantis, octagón, Contrafuerza Guerrera, Pierrot y eran tres. Eran Atlantis, Octagón y Máscara Sagrada que tuvieron sus dos películas. Y después fue Contrafuerza Guerrera, Pierrot y... ¿Quién era el otro que se me olvida? ¿Holman también estuvo ahí antes de volverse? No, pero eran tres este... Ah, es que aquí estamos viendo cómo domina las armas. Sí, no, 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 no. No, 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 no. Ahí está ya. Pues ahí está, ve, ve, ve. Obviamente te deben enseñar a... Escazo. Y aparte vi que el sable también se enciende de onda Star Wars. No, onda Star Wars se enciende tipo comando ninja, eh. Ok. No, 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 es que en serio. La venganza del ninja también. ¿Te acuerdas de esa movie? El ninja, por supuesto, basada en el de... El ninja, el ninja americano. O sea, no tienes idea. Película de ninja que quieras, está... Lo único que le faltan son robots en forma de dinosaurios. ¿Hay dinosaurios? Sí. Sí, sí, sí hay. ¡Uy, mames! ¿Qué no tiene, güey? Tiene velociraptors, güey. Tiene velociraptors. Eso me sonó tan dos mil. Y aparte bajo la frase de... Haré una fiesta, claro, y el launch serás... No, esta es la que creo que no la vieron nunca, ¿verdad? Esta película, la de Octagón. La de Chuck Norris. ¿Chuck Norris? ¿Octagón con Chuck Norris? Sí. De ahí sacó el nombre, según yo, el luchador Octagón. Es de Chuck Norris. Y es la neta también de película de ninja. No, si sale Chuck Norris debe ser la neta. Esa debe ser buena. Sí, exactamente. Ah, pero tú estás hablando de americana. ¡Claro! No, nosotros estamos hablando de la de lucha libre mexicana. No, es que yo les dije película. Pero tú también, el ninja americana. No me digas que eres mexicana, güey. Güey, no tienes idea. Pero en serio. Ya, la quiero ver. Espérame, nada más. La debes ver. Aquí están saliendo los viejos lesbianos. No, güey. Ahí están. Ahí sí. Y están bien hechos. ¿Tiene viejos lesbianos? Sí. Tiene todo, güey. Tiene todo lo que se merece una película. Ahí sale el gordito. ¿Cómo se ve? Kowalski. Kowalski, sí. O sea, tiene todo. Todo lo que debe tener una maldita película. Tiene más referencias que la película de, ¿cómo se llama? Player One. O Indestructibles. Sí. Que... 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 Que Expendables. Que Expendables. Exactamente. Que se auto-homenajean, ¿no? Sí, no, 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 no. Pero le gana a esta de calle. Es que esta no tiene nada que ver. No tiene madre. De hecho, no tiene vergüenza. Por eso puede ser. O sea, pero está muy chida. Y aparte es gratis, güey. Es gratis. Y aparte tiene commentary track de... O sea, ¿la puedo buscar en dónde? En YouTube. Búscalo en mi timeline. Ahí está el link a la película. Y ahorita estamos viendo... Puedes también verla en el timeline de Twitter. Para darle clics. De Twitter, claro. Para darle likes y entretenemos un rato. Pues de hecho, esto salió... Este commentary track salió... Te dio... Gracias al éxito que tuvimos en el commentary track... De la The Guardians, la película rusa Los Avengers Rusos. Que también eso trajo. Pero eso sí tiene más producción. Pero este mendigo churro... Güey, no tienes idea de la divertida que me pegué haciendo... Ah, el commentary track y ve viéndola. O sea, neta, es un must. Es un must. Ahí se los compartimos en la liga precisamente para los Petrons. Para que arranquen bien el año y de buen ánimo. Gracias por su apoyo. Gracias.